El nombre es por la presencia y la iconografía que ustedes observan, peces y aves marinas. Pero en este corredor vamos a observar que los Chimú plasmaron las dos grandes corrientes marinas que tenemos, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Nosotros estamos en el lado norte y pueden observar peces que desde el lado norte van hacia el lado sur, que no representa a la corriente ecuatorial del Niño, a las aguas calientes, pero en sentido contrario de sur a norte, que no representa en la corriente del Humboldt a las aguas frías. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes observan que los peces están ascendiendo mareas altas y descendiendo mareas bajas. En la parte inferior diferentes aves marinas, pero acá no hay kilícanos. Recuerden el pelícano, la bolsa abajo del pico que hay. Hay aves guaneras y hay aves piqueras. Ahora, como les dije, de las 11 hectáreas no todas se han trabajado. De la parte interna, de la altura de sus paredes también se ha partido. Estuvo entre 3 a 5 metros. Se dice que esta pared más esta fue de aproximadamente 3 metros. Y la del fondo, la pared que se observa, es la muralla que tuvo más de 10 metros. De esta pared hacia la otra pared, toda esa zona intangible, zona que el proyecto todavía no trabaja. Y desde allá nuevamente, mira, las mismas decoraciones de rombos en las paredes. Toda la iconografía abajo, hubiera una vez marina, pero por el mismo salite del mar, este se coloca el adobo. Pero sí, es restauración de la parte de la calle. Es fácil así, ha sido fácil en su totalidad restaurar. Todavía había sido bastante deteriorada. Ahora, en realidad, todo lo que ustedes observan del palacio, todo esto, hay bastante restauración. Porque la brisa daña mucho la iconografía. Porque cada cierto tiempo se tienen que hacer trabajos de restauración. Cada cierto tiempo de los restaurados se tienen que nuevamente volver a restaurar. Algunos artiólogos postulan la idea, creo que es por ello que mejor muchos muros de las paredes de los otros palacios de la iconografía mejor se queden así. Porque no hay todavía un verdadero trabajo de conservación que se pueda lograr recuperar y hacer que no se deteriore, que la brisa no afecte a ello. Porque hay palacios donde hay una iconografía que es mucho mejor que este palacio. ¡Gracias!